Una de las tormentas más peligrosas que ha azotado a los Estados Unidos en años ha dejado a 2,4 millones de hogares y negocios en Florida sin electricidad y las aguas de la inundación siguen avanzando hacia los terrenos habitados. El huracán Ian tocó tierra alrededor de las 3 de la tarde con 10 minutos hora local del día miércoles, azotando las costas con vientos de hasta 241 kilómetros por hora. Escenas dramáticas vieron volar el techo de un hospital, autos sumergidos y árboles arrancados del suelo. El huracán de categoría 4 fue posteriormente degradado a tormenta tropical. Sin embargo, se advirtió a los floridanos que se avecinaban las 24 horas más peligrosas y el alcalde de Tampa instó a las personas a refugiarse en el lugar durante la noche hasta el día jueves por la mañana. En el condado de Lee, la región suroeste donde Ian tocó tierra, la policía no pudo responder a los informes de saqueos en una gasolinera debido a los daños causados por la tormenta. Como resultado, se ha declarado un toque de queda hasta nuevo aviso. Por su parte, el presidente Joe Biden recibirá una sesión informativa el día jueves de la Agencia Federal para el Maneco de Emergencias. Ian ahora continúa moviéndose hacia el norte a través de Florida. El aeropuerto internacional de Jacksonville, con sede en el noroeste de Florida, canceló todos los vuelos programados para hoy. Se pronostica que la tormenta emergerá al Atlántico el día jueves por la mañana. Se espera que llegue a Georgia y Carolina del Sur el viernes. Virginia también se unió a Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida al declarar el estado de emergencia. La costa occidental de Cuba fue golpeada por el huracán Ian el pasado martes. Ahora se ha restablecido la energía en algunas áreas después de que la isla sufriera un apagón total. Se cree que dos personas murieron en Cuba y también se cree que más de 20 inmigrantes cubanos están desaparecidos en el mar. Suecia ha encontrado una nueva fuga en un importante gasoducto submarino que transporta gas natural desde Rusia a la Unión Europea, lo que la convierte en el cuarto escape descubierto esta semana. Dinamarca y Suecia informaron fugas de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 a principios de esta semana. La OTAN dijo que los incidentes fueron el resultado de actos de sabotaque deliberados, imprudentes e irresponsables. Rusia rechazó la sugerencia de que había atacado sus propios oleoductos como predecibles y estúpidos. En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que las explosiones ocurrieron en zonas controladas por la inteligencia estadounidense. Cualquier ataque deliberado sería recibido como una respuesta unida y decidida, así lo dijo el secretario general de la OTAN, Jane Stolberg. La Guardia Costera Sueca dijo que había encontrado la cuarta fuga en Nord Stream 2, muy cerca de una fuga más grande encontrada anteriormente en el Nord Stream 1. La Unión Europea ha acusado repetidamente a Rusia de utilizar los suministros de gas como un arma contra Occidente en represaria por su apoyo a Ucrania. Es muy obvio quién está detrás de los daños, dijo el jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, sin dar más detalles. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitó la zona desmilitarizada que divide ambas Coreas, un día después de que Corea del Norte disparara dos misiles balísticos de corto alcance frente a su costa este. El lanzamiento que viola las sanciones de la ONU se produce cuando Estados Unidos y Corea del Sur realizan ejercicios navales conjuntos en las aguas que rodean la península de Corea. La funcionaria estadounidense también se reunió con el líder de Corea del Sur, Young Suk-yol, poco después de su llegada a la capital, Seúl. Ambos condenaron las acciones de Pyoyang. En una declaración de la Casa Blanca, los dos líderes criticaron la retórica nuclear provocativa y los lanzamientos de misiles balísticos de Pyoyang y reafirmaron su alineación y el objetivo de la desnuclearización completa de la península de Corea. La vicepresidenta también subrayó que Estados Unidos está comprometida con la defensa de Corea del Sur y dio la bienvenida a su estrecha cooperación. Con las conversaciones de desnuclearización entre el norte y Estados Unidos estancadas durante mucho tiempo, estos lanzamientos son parte de un patrón más amplio de escalada, en el que Pyoyang continúa construyendo y refinando sus armas, mientras que Washington fortalece sus defensas. Los lanzamientos de esta semana son los primeros desde principios de junio, pero Corea del Norte ha lanzado más de 30 armas de prueba en lo que va de año. Vladimir Putin realizará una ceremonia de firma este viernes para anexar formalmente cuatro áreas más de Ucrania, después de autodenominados referéndums condenados por Occidente como una farsa. Funcionarios respaldados por Rusia habían afirmado anteriormente que el ejercicio de cinco días aseguró un apoyo popular casi total. Las llamadas votaciones se llevaron a cabo en Luján y Donetsk en el este, y en Zaporizhia y en Kherson en el sur. El presidente ruso pronunciará un importante discurso en el Kremlin. Y es que ya se ha instalado un escenario en la Plaza Roja de Moscú, con vallas publicitarias que proclaman las cuatro regiones como parte de Rusia. Hubo ecos de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, que también siguió a un desacreditado referéndum y fue anunciada por un discurso de victoria presidencial desde un escenario. Sin embargo, no se realizó un seguimiento independiente del proceso y hubo relatos de funcionarios electorales que iban de puerta en puerta escoltados por soldados armados. Estados Unidos ha dicho que impondrá sanciones a Rusia debido a los referéndums y los estados miembros de la Unión Europea están considerando una octava ronda de medidas. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbuk, dijo hoy jueves que las personas en las regiones ocupadas de Ucrania habían sido sacadas de sus hogares y lugares de trabajo mediante amenazas y en ocasiones a punta de pistola. El ejercicio comenzó en el 15% de Ucrania el pasado viernes, con solo unos días de anticipación. Los medios estatales rusos argumentaron que el uso de guardias armados tenía fines de seguridad, pero estaba claro que tenía el efecto adicional de intimidar a los residentes. Rusia no controla completamente ninguna de las cuatro regiones que ha decidido anetzar. Aunque la mayor parte de Lugan sigue en manos rusas, Moscú solo controla el 60% de Donetsk. Siete meses después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania desde el norte, el este y el sur, la guerra continúa en el frente en las cuatro áreas. La capital de la región sureña de Zaporizhía está firmemente bajo el control del gobierno de Ucrania y se está llevando a cabo una contraofensiva en Kersor. Este es el resumen internacional de noticias para Expresso.